Wey, is it Moloey? No tengo tiempo para verte ya Se me ha gustado, lo he perdido Siento mis venas que no pueden más Ya solo pienso en el suicidio Creo que siento hasta tu respirar Aunque estés en el exilio Hecho de manos verte caminar Mirarte mientras conducimos Mírame, mírame Quiero volver a ser el mismo Cámbiame otra vez Ya no me encuentro ni a mí mismo Yo solo quiero un cambio radical Ya no me veo ni atractivo Veo la muerte todo el rato atrás Y solo quiero estar contigo No tengo cuerpo ya para hacer na' Me afillo y entro en el abismo Si te hice daño no podía más No me conozco ni a mí mismo Siento que me ando yo cada vez más Necesito un salvavidas Perdió el sabor de mi propio mar No veo ningún otro salido Ayúdame, ayúdame A volver a hacer lo mismo Rescátame, sálvame Porque mi estrella se ha vendido Porque mi estrella se ha vendido Opa, te va a hacer lo mismo Esa yeah no nächan Today T captivando el amor No Mentira La muerte No No moviment No No